La Cabeza ¡Cuidado, cuidado! ¡Agua, a la izquierda! ¡Agua, salga, salga! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Sale, una, dos, tire! ¡Ah, vale! ¡Perfecto! ¡Ahora! La vuelta, la vuelta, la vuelta y... ¡Eso! ¡El aplauso para atrás! ¡Y caminando por lo menos de aquí hasta el final! ¡Sale, una, dos, eso! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Le faltó? ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Aber, el enliscuido, el inliscuido, el enliscuido! ¡Eso! ¡Eso, el aplauso! ¡Dos, tres! ¡Hasta allá, hasta allá! ¡Sue, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Eso, a ver, a ver! ¡Cesaran, Juan! ¡Cesaran, Juan! ¡Y! ¡Eso! ¡Eso! ¡Andy! 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 ¡Gracias!